Doña María Jesús fue de las primeras en recibir la vacuna contra la influenza este jueves aquí en Pérez Celedón. Las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social en el Cantón realizaron una campaña inaugural antes del arranque masivo el próximo lunes 5 de julio. Los adultos mayores fueron los que recibieron la vacuna. Pues prevención para ayuda de todas estas enfermedades y que me siento muy feliz, muy contenta, agradecida con Dios por haberme dado la oportunidad porque ya a mí me dio el coronavirus y aquí estoy contando el cuento. Ahora con la influenza. Sí, ahora con la influenza también, entonces, ¿qué le digo? Una de las primeras, Doña María, ¿verdad? Sí, amén, sí, soy la tercera. De ahí para mí me siento muy feliz, muy contenta de poder ver venido a vacunarme. Sí, me avisaron entonces. Sí, muy bueno y muy tempranito y después va caminando rápido. Creí que iba a ser más lerdo y no, no. Va rápido y son muy amables las que vacunan. La gente está muy amable. Bueno, realmente yo felicito aquí al comité que está organizando esto porque es una gran campaña que están realizando porque es muy útil para, más que todo para nosotros, los comitos pasados de 15, ¿verdad? Y realmente es de admirar la eficiencia que hay. Todos lo hacen con mucho cariño, con mucho precio, todos lo hacen muy bien. Estoy muy agradecida y muy contenta porque eso me evita las gripes fuertes. Yo antes padecí mucho de bronquitis y ahora después de que me vacuno, esta vacuna de la influenza no me dan gripes fuertes ni bronquitis. Entonces eso me hace sentirme muy bien. Esto es tan importante. Me parece a mí que para los adultos mayores es fundamental protegerse de una gripe. Pienso que este tipo de campañas son muy importantes. La caja hace una gran labor. Yo soy un defensor, soy pro caja. Yo pienso que nosotros debemos valorar lo que tenemos. El sistema de salud costarricense es una maravilla a pesar de todos los defectos que tenga. La vacunación masiva comenzará el lunes 5 de julio en el Polideportivo de Pérez Celedón, Universidad Latina, Escuela de Pavones, Gimnasio de Rivas, Gimnasio de San Ramón Norte, Evais de Barú, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde.